Hola que tal amigos y amigas de mi canal el día de hoy les traigo este pequeño video tutorial sobre como destapar un reloj fósil para cambiar la batería o para simplemente sacarle la pila de este tipo de tapita como la pueden ver hay algunos relojes que son tapa a presión que la tapa a presión simplemente nosotros vamos a buscar acá por el orillo vamos a buscar como una especie de uñita y le vamos a meter así como en este caso un cuchillo y le hacemos una palanca así y la sacamos, pero en este caso este reloj viene diferente entonces lo primero que tenemos que hacer es soltarle el pulso para soltarle el pulso, pues aquí ya le saqué el pin que tenía este es un pin que tiene como resorticos entonces esto viene metido en esta parte es para poder acceder fácil a él, él viene acá en este lado así y nosotros cuando esté puesto pues con la ayuda de un alfiler o algo vamos a hacerle presión aquí al puntico, lo oprimimos y él sale para poder acceder fácil al reloj entonces ya cuando esté así con estos relojes que ustedes vean que tienen como esta forma así como esos cuadritos esto nos hagan la presión, estos relojes vienen enroscados esta tapita viene como enroscadita entonces pues algunos relojes ustedes pueden sacarlo así e irle moviendo esto pero entonces aquí nosotros lo vamos a hacer con estas dos herramientas yo encontré aquí en la casa estas dos, este estornillador pequeñito de precisión y este cuchillo entonces que vamos a hacer simplemente vamos a coger las dos punticas lo fijamos acá muy bien aquí lo puse sobre un trapito para que no se nos vaya a rayar acerca un poquitico la cámara y lo que vamos a hacer es lo siguiente lo cogemos y vamos a empezar a soltarlo como ustedes pueden ver la tapa empieza a soltar así le hacen así y la van sacando y ya a medida pues que ella afloje ya después ustedes le pueden hacer con la mano entonces lo pueden hacer de esa forma con cosas que ustedes tienen en su casa comúnmente un destornillador, un cuchillo, algo puntual y ahí ya pues para cambiar la pila en este caso para sacarla él trae como una especie de un marquito en pasta aquel que ustedes pueden ver acá entonces ese marquito tenemos que sacarlo sacamos el marquito con cuidado lo sacamos y ahí ya podemos acceder a la batería y para sacar la batería con mucho cuidado ustedes también por acá por el ladito la hacen así la sacan y vuelven a colocar el marco el marco pues también tiene una posición aquí como ustedes pueden ver detrás de esto que es donde pasa el eje que se ajusta entonces ustedes lo colocan en esa misma forma presión eso trae un empaque aquí que es para que no se como una especie de cauchito para que no se le meta el agua entonces vamos a volver a colocarlo a volver a sellarlo entonces lo ponemos nuevamente y nuevamente vamos a enroscarlo enroscamos y así lo estoy haciendo con la mano y ya cuando llego hasta este punto entonces ahora si lo aprieto igual como lo soltamos entonces me lo ubico en una de las uñitas y le hago en el sentido de la mano para apretar aquí me queda el cauchito por fuera entonces vamos a volver a soltarlo y aquí me queda el cauchito por fuera entonces aquí lo suelto vamos a tratar de meter el cauchito que el cauchito nos quede bien metido ahí ahí muy bien listo ahí ya quedo por dentro ven y ahí aprieto entonces ahora si vamos a apretar entonces aquí y apretamos aprieto otro poquito listo ya que nos sacamos la batería así mismo lo colocamos y luego solamente es el pin para colocarle el pincito nuevamente entonces yo lo saco aquí para que no me pierda colocamos el pin lo ponemos acá en el huequito y aquí con la uña si ustedes pueden lo van a lo van a meter o incluso con el mismo con el mismo cuchillito lo pueden hacer presión hacia abajo y lo ingresa y listo ya tenemos el reloj nuevamente entonces espero que les guste regálenme su like suscríbanse y compartan chao y y y y y